hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragón el resurgir de mema voy a darle vidilla desdentao con otro viaje a la isla ostara será el quinto viaje de desdentao eipo quedan tres días 44 minutos venga para conseguir dragones específicos como siguiente dragones pues venga por cinco runas voy a ver si consigo ese súper especial que lleva el lazito dos horas la primera fase y es que todo se decide desde el primer momento una vez al año las canastillas que suelen ser muy perezosas ocultan sus huevos en isla ostara este año y pues está en el nido de la canastilla para ponerle fin de una vez por todas y encontrar los huevos antes que los cazadores pues seguir la domesticar la voy a intentar domesticar la atención que domesticando la canastilla o un huevo u otro y por cien runas me aseguro ese huevo de dragón que no tengo pues venga otras dos horitas de espera esto ha empezado bien pero ya me han comido otras cien runas vamos allá y pues sabe exactamente cómo ganarse la confianza de la canastilla bueno a ver si es verdad en el primer cuadro ya tengo un huevo y pues saca una piedra sabrosa y se la entrega la canastilla modo aperitivo el dragón olfate al premio en lugar de comerlo en vez del vuelo con la piedra en la boca me quedo hola sigo que hago me quedo se pues mira alrededor de la guarida del dragón ruras o huevo de dragón y por cien runas me aseguro otro dragón que no tengo bueno esto ya me está empezando a dar miedo me ha gastado 200 runas otras dos horas de espera ya sólo queda un cuadrito en esa ruleta de premios y por regreso al nido y toda prisa antes de que vuelva la canastilla de momento tengo dos dragones ahí vamos a continuar a ver qué ocurre tengo miedo tengo mucho miedo en este viaje 5 hay toda clase de huevos repartidos por el nido cerros finosa muerte dulce corta lluvia y hasta escupe sorbos hipo coge todos los que pueden los envuelve de pronto oye votas en el exterior de la cueva han llegado los cazadores que hago distraigo o recojo los huevos madre mía madre mía voy a distraer y dice que distrae a los cazadores gratis o un huevo o cien runas y si 26 millones de madera conseguiría cien runas en el fondo perdería ciento y algo hoy de gratis es un erud cálido pues venga ya he perdido 200 runas no quiero perder más cositas dos horas más de espera aquí está hipo y desventado última fase espera que vean a desventado seguidas se olvidarán de los huevos bueno pues han salido a cien runas al final dos huevos o cien runas que te juegas a que salen las cien runas maldita sea voy a perder 106 runas al final bueno pero hay dos posibilidades de tres de conseguir un nuevo juego de dragón y que gire la rueda pasa un huevo pasa el otro no 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 te pares ahí está sea cien runas desde intenta abandonar al nido y rupe en escena los cazadores le persigan hasta que uno grita huevos olvidándose del dragón se centrar en hacerse con los huevos canastilla regresa a intentar recuperarlos pero es demasiado tarde pues tarde ha sido para mí que lástima no he podido conseguir un huevo de dragón especial pues nada más espero que te haya divertido y que te guste la serie porque aquí sigo jugando jugando e investigando los viajes de dragones en los surgintes de mano hasta luego no no no